Muy buenas compañeros, bienvenidos a Generation Freaky, soy Fran y hoy estamos con otra nota del parche de The Forest Estamos con la versión 0.34 que salió ayer mismo, bueno, depende de cuando suba el vídeo obviamente Pero ha sido relativamente poco, intentaré subir el vídeo lo más cercano posible a la fecha de salida del parche como siempre intento Y bien, ¿qué trae de nuevo este nuevo nota del parche en comparación a la anterior? Básicamente han traído unas pequeñas modificaciones, pero muy muy interesantes, ¿vale? Más que nada dedicadas al tema de personalización de base Vamos a empezar con ellas, primero que nada, vamos a... bueno, vamos a prestar que es de día Vamos a ir un momento también al agua, antes de empezar con lo que sería la nota del parche Vamos a hacer una cosita, vamos a coger nuestra barca y vamos a irnos mal adentro ¿Por qué quiero ir mal adentro? Bueno, porque recientemente han mejorado un poco, han puesto una nueva nivelación para el agua básicamente Y para los... han mejorado los tiburones, los famosos tiburones, sí señor, ahora son más peligrosos, más agresivos Y aparte antes tenía un pequeño busque en el sentido de que, por ejemplo, si estábamos nadando o buceando o similar Y nos metíamos debajo de ellos, o sea, buceábamos hasta el fondo Los tiburones no eran capaces de bajar, solamente están por la superficie Ahora no compañeros, ahora ya podrán bajar, subir, seguirnos, etcétera, ¿vale? No podrán las cosas un poquito más complicadas, si cabe Así que a ver, estamos aquí cerca del coral, una vez pasando el coral deberían haber tiburones cerca, cerca de esta pequeña mini isla Y lo dicho, ahora los tiburones son mucho más agresivos, mucho más peligrosos Por tanto, se nos pueden complicar bastante las cosas cuando estemos buscando cosas en el mar Que solamente yo creo que en un futuro pondrán, que vamos a suponer algún tipo de percurso o algo en el agua No sé, ya sea plantas o no sé, vamos a formar corales o yo qué sé, cualquier cosita Bien, hay dos mal cosas, si morimos ahogados o morimos con la muerte de un tiburón, básicamente, porque nos muerden Hemos puesto, si quiere, una canción, creo, ¿no? Vale Vale, vamos a buscar a ver si encontramos por aquí un tiburón Mira, aquí hay uno, fijaros como viene enseguida enfoquetado a por mí, ¿eh? Habéis visto que me queda un mordisco, ¿no? Voy a hacer lo que os dije, ir a ver al fondo ¿Vale? A ver si viene ¿Dónde está? Mirad, ahí está, dando vueltas, me está viendo, ¿eh? Atentos, ahí también lo ponemos más al fondo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, me ha mordido, me ha malado, me ha ido por la espalda ¿Veis? Y ahora cuando morimos sale esta animación, ¿vale? Como que en plan, como que nos vamos flotando, por así decirlo Y aparte de eso, pues, habéis visto aquí en nuestra pantalla negra, como siempre Bien, esto es un pequeño, grandes cambios que han metido En el sentido de que ahora los tiburones son mucho más agresivos Como acabáis de ver, segúnmente me metí en el agua El tiburón vino por mí de cabeza, ¿vale? Y ya viste que a por mí iba a estar más saco Así que mucho cuidado ahora cuando vayáis en el agua Mucho cuidado con ese tipo de cosas Tener siempre una balsa cerca Y sobre todo, si vais a coger de primera La base de lo que sería la barca O sea, de la lancha Tener siempre una barca de madera hecha Por si acaso, para poder ir trazado de un sitio a otro ¿Qué más? También han puesto... Vamos a aprovechar una nueva partida Voy a comentar simplemente esto antes de darle a New Game Porque cuando le dé a New Game Se va a lagar un poco en el sentido de este Que han mejorado un poco las escenas de Timmy, ¿vale? Vamos a darle a New Game Y ahora continúe comentando Para que lo vayáis viendo, me tocando Pobre Timmy, no sé qué veces se ha encontrado en la mesa Pim, pam, pim, pam, pim, pam Bien, y esta es la escena que tenéis que mirar ahora bien Con un buen detalle Porque han cambiado muchas cositas Para empezar, al mutante rojo Le han cambiado un poco lo del diseño, el perfilado Nuestra escena principal Vemos cómo se oye el sonido al arrastrarnos Aquí no puede tener música de fondo Para que lo veáis bien Y ves cómo Timmy está mejor detallado No sé, tiene mejores pinceladas Y eso que no puedo poner los gráficos en ultra Porque obviamente mi bin gráfico no permite Pero básicamente ha sido ese pequeño cambio Que quieras o no, creo que le ha dado diferentes cambios Y ahora, fijaros, otro sonido Para cuando nos levantemos ¿Ok? Habéis visto cómo se oye en plan Cuando metes la mano en el suelo Como que intentas impulsarte Se oye como que estás arrastrándote La... O sea, intento levantarte Por así decirlo Para sobrevivir Por cierto En el sur Es que vi a pobres mujeres patarradas aquí de frente En fin Pobre, se quedó indecente También otra cosa que han detallado Es esto El pequeño baño Bueno, pequeños detalles Que han puesto más ¿Vale? Para que se vea un poquito mejor Y me gustaría ver Ahí, ahí no La revista esa no se ve muy bien Pero se ve como una especie de silueta negra O algo No sé si tendrá que ver con la isla O similar ¿Vale? Y nada Vamos ahora Volver a salir al menú Porque vamos a enseñaros Más cambios que han metido En este nuevo parche Vale Ya estamos aquí de vuelta, compañeros Estamos justamente donde nos dejamos ¿Vale? Antes de morir por el tiburón Bien A ver A ver si te avise un poco el FPS Ahí está Perfecto ¿Qué otros cambios han metido en este parche? Recordad que en el parche anterior Justamente también recordamos Que hicieron lo que serían Las macetas de pared Estas famulosas macetas Ponen aloe vera O O estas plantas Las ¿Cómo se llaman? No me acuerdo ¿Cómo se llaman? Con el flower ¿Vale? O similares Vale Ahora Cuando tenemos Más de una planta Más de una semilla O sea, las semillas Recordad que antes estaban todas juntas ¿No? En un montón Ahora no Ahora tenemos por ejemplo Aloe vera por un lado Y lo que serían Con el flower Por otro ¿Vale? Y por lo tanto Y ahora podemos cambiar Entre una semilla Y otra Por ejemplo ¿Queremos plantar En el burrito este Una aloe vera? Pues vale Le damos a una Que queremos ahora plantar una Con el flower Le damos a la R Y cambia O sea, rota Lo que es la imagen De la aloe vera A la con el flower Y ahora podemos plantar Perfectamente ahí ¿Vale? Y ahora tendríamos plantado Una aloe vera Y un con el flower Que era lo que queríamos hacer Que bueno Que por así si lo pedí Que se daba en el video anterior Por lo que se ven Y por lo que se ven Los diseñadores De 4e En el caso Porque parece que No fui yo el único Que se lo pidió O simplemente Es que tenía Las ideas Pensadas Por cierto La pobre Y habita Se acabó Y quedaba ahí Bueno Lo dicho Es un cambio Bastante bueno Porque ahora podemos Obtener nuestros propios Cultivos De lo que sean De vallas De la aloe vera O de demás Podemos placer Bastante jardines Y demás Cosa que es bastante Yo creo que bastante Necesaria Para el tema De supervivencia Hay combinaciones De plantas Que pueden servir Para hacer curas Si no tenemos Por ejemplo Met O por ejemplo También podríamos Combinarlas Para hacer una especie De estamina Una especie de refresco Pero de planta Todo Como quien dice Vegetal Y bien Que más cambios Ha metido en este parque Venga va Hay más cambios Si hay mucho más cambios Bueno tampoco mucho Tampoco os paséis Bien El siguiente cambio que hay Vamos a irnos al libro De supervivencia Y es que recordad Que siempre que había Diferentes páginas En las cuales había O sea Diferentes secciones Del libro Que tenían varias páginas ¿Vale? Y teníamos que darle Bastantes veces Por ejemplo Voy a poner esta Y para cambiar de una a otra Teníamos que simplemente Darle aquí Y cuando se echen varias páginas Darle aquí otra vez Y aquí otra vez Y tal Ahora no Ahora simplemente Por ejemplo Si llevamos una sección Que por ejemplo Tenga dos páginas Como vemos aquí ahora mismo No sale Estoraje Page 2 ¿Vale? Que sería para ir Page 2 O el page 1 ¿Vale? Pero aparte de eso También si vamos a la parte superior Veremos como se despliegan Las dos páginas Que tenemos Igual que aquí ¿Veis? Que se despliegan todo un montón Bien Esto es otro cambio Que han metido Y que parece también Bastante innecesario Porque nos felicitan Un poco las cosas Si queremos moernos Por el tema del libro Fácilmente Vámonos a irnos A la hora del tema De la custom building Y vamos a irnos A la página 4 ¿Vale? Que es donde estaría La defensive wall ¿Por qué defensive wall? Muy fácil Compañero Veréis que hay una nueva Cosita que han puesto Que es muy muy importante Y ya veréis por qué Vamos a construir Una pared aquí Por ejemplo Hasta aquí Bueno tampoco tanto Porque si no hay que construir Pero bueno básicamente Vamos a hacerlo hasta aquí Ok Ahí tenemos lo que sería Una especie de pared Completa ¿Vale? De lado a lado Para proteger lo que sería Esta subida Ya que estamos viviendo Aquí en la playa Vamos a darle a la E Vale Ahí tenemos la pared hecha ¿Vale? Pero si tú tienes una pared No nos sirve de mucho Si bloqueamos esta entrada ¿Cómo subimos nosotros? Pues vale Ahora en este barge Han metido algo nuevo Que es los porteones ¿Vale? Vamos a hacer una puerta A ver Aquí Vamos a poner un tronco aquí Que sería para una de las puertas Y otra aquí Y ahí está ¿Veis como ahora la silueta ha cambiado? ¿Veis como ahora el dibujo De lo que sería la pared Ha subido un poco? Eso es la puerta Yo ahora fuera de cámara Voy a darle un par de arles Pero no voy a seros Que os traguéis Toda la tale de árboles ahora mismo Simplemente la leeré rápido Y lo enseñaré Suena maravilla Y ya veréis Y ya veréis que guapo Esta nueva cosita que han puesto Para cuando quedamos Hacer nuestras propias fortificaciones O similares Oye yo compañeros No tardaré mucho Pero solamente voy a hacer Si acaso la pared De la puerta Y poco más ¿Vale? Así que hasta ahora Vale compañeros Ya hemos terminado Básicamente la muralla Vamos ahora a ponerle El último tronco Para finalizar Lo que sería La puerta Ahí está Vale compañeros Ahora sí Ahora ya tenemos Lo que sería terminado Esta puerta de aquí Por cierto Voy a coger un momento Estos dos tronquitos Que se me han ido robando Para abajo He cortado básicamente Todos los agros Que había pillado enfrente Para terminar de hacer este muro Vale me falta un tronco más Que luego cogeré Muy bien compañeros Mira Me habéis olvidado de muchos ejemplos Porque justamente afuera ahora Hay caníbales ¿Vale? Y ahora como este Mira están ahí fuera Por simplemente Que vienen Hostia mira Se ha boqueado No me va a caer Vale Por dicho Ahí están los caníbales Que por cierto Ya que está este caníbal aquí A ver si vuelve a ver Ups Ahí está Quiero enseñaros este Porque este caníbal también ha sido Un poquitamente Modificado Dándole más detalles Fijaros que ahora tiene Por ejemplo Las dos antorchas sentidas atrás Y demás Y eso Quienes o no Le han dado pequeños cambios Pero cuyo cuidado Porque él nos lleva A todos Vale Ya me mató a este hombre Para que no nos moleste más Lo dicho Ahora tenemos estas puertas Que nos facilitarán En tema de Por ejemplo Si vienen caníbales Como este Detrás nuestro Simplemente Le sacamos la puerta De la boca Como quien dice Y ala Y a tomar por saco No podemos ir Ellos también se acararán De darle bastante caña Pero tardarán bastante en romperla Y aparte de esto Nos servirá para el tema De que por ejemplo Si tenemos un carro Por ejemplo El carro de tronco Vamos a sacarlo de allí Podemos hacer un pequeño ejemplo Que es claro Obviamente no Pero para que lo veáis más cerca Vámonos para atrás Para atrás Bipi 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 Tic tal Tic tal Tic tal Ahí está Vamos para allá Vea Ahora por ejemplo Vamos a ir a buscar Los cuerpos No sé Para poner un ejemplo De esto A ver Tú por ejemplo Para adentro Va Cuerpo para adentro Me llevo Y había un cuerpo afuera ¿No? Pues nada Vámonos para afuera El problema es que Tenemos que bajarnos Pero podemos soltar esto Pero bueno Como vemos ahora Podemos sacar el tronco Sin problema Casi le paso por encima A la pobre mutante Para la sexta Ala Y lo he dicho Simplemente este pequeño cambio Parece que no Pero mola bastante En el sentido de este Ya que nos permite Movernos Con tranquilidad En el sentido De llevar los troncos Para afuera Y demás Ya podemos protegernos Con los caníbales Con estas puertas Y ahora da Más vida Le da más vida Al tema de personalizado Ahora podemos hacer No sé Nuestro propio Fortaleza Nosotros ahí fuera Hay más caníbales Que vienen buscando A sus acompañantes Como es que no tengo Cerrado el muro Es lo que pasa A ver tú Ven aquí Y bueno Hablando de todas estas Poquitas cosas Vamos a ir A otro cambio A otro nuevo añadido Y es que ver ahí En el arco Sabéis que antes era complicado Por ejemplo Si queremos equiparnos Una flecha distinta Tenemos que poner el arco aquí Por ejemplo Una flecha normal O una de fuego Si queréis poner una flecha normal Tenemos que hacer esto ¿Vale? Combinarlo Ahora supuestamente Si me equivoco Hay uno en cambio Que si por ejemplo Mirad Estamos aquí con el arco Miramos hacia abajo Joder Pero un caníbal Lo vais a dejar tranquilo Bueno Fallé Fallé Si le damos a la R Cambiamos de flecha ¿Veis? Pero tenemos que mirar Hacia abajo Para que funcione ¿Te vas? Vale Lo he dicho Si miramos hacia abajo Y le damos a la R Veréis como cambio de flecha ¿Vale? Si tenemos varias flechas Pues esa es una manera Joder No me van a dejar hacer Hoy el notas del partido Si me queréis dejar tranquilo Pilaros por carajo Venga va Y bueno compañeros Simplemente estos cambios Son un poco más Más Joder Vamos un segundo Tenemos compañía hoy Vale Otro menos Ala Muere Vale Parece que ya hay más Pues eso espero A ver compañeros Que con todo el caníbal Y demás Me vuelvo loco Y no sé muy bien A ver tú Joder No digo yo Me están responando del suelo ¿O qué? ¿Qué estoy tomando? Lo que decían Los anillos Que los anillos Salían de la bada tierra A las piernas Anda Ya está Ni más No No Parece que no Vale Perfecto En fin Bien Vale compañeros Ya podemos continuar Lo dicho Ya he visto los cambios Que han puesto de nuevo Ya he comentado también Básicamente un par de añadidos nuevos También he comentado un poco Las arreglos que han hecho Cambios de sonido Básicamente Ha sido un parche Digamos completito En el sentido Que han puesto cositas nuevas Que cambien un poco Nuestra jugabilidad Del mismo Aparte de esto ¿Qué más que nos queda Por comentar? Básicamente Ya he comentado todo También un momento Mis notas Que tengo aquí apuntadas Por si me falta una voz Por comentar más Ah sí compañeros Vale Respecto a los caníbales Como habéis visto Que han venido ahora Montones En las cuevas Recordad que cada vez Que íbamos a una cueva Por ejemplo Ibamos a buscar Por ejemplo Lo que sea La ya escalada Nos podíamos encontrar Por caníbales De por medio ¿No? Pues ahora Simplemente Si íbamos una vez Por ejemplo Y nos faltó Una vez que fuimos a la cueva Nos faltó Coger ciertos objetos En alguna zona O nos faltó Farmear Por ejemplo Medicamentos O cosas similares O estamos buscando Simplemente Los cuerpos De los Los tripulantes Del avión O algo similar Si vamos a las cuevas Matamos a los caníbales Esto ya no respawnerán No respawnerán más ¿Vale? Así que podemos hacer Una simple limpieza Vamos a poner Por ejemplo En la cueva Nos caemos a todos los caníbales Y después podemos Ponerla con total tranquilidad ¿Vale? Eso podemos hacerlo Con todo el sistema de cueva Y dejar todo el sistema de cueva Limpio de caníbales Eso sí Ahí viene otro caníbal de fondo Si no se estoy viendo corriendo Cada vez que sale Un parche nuevo Creo que se resetean Así que bueno Es un detalle Que tenéis que tener en cuenta Y bueno compañeros Hasta aquí Las notas de parche De Forrest De 0.34 Ya por fin He tenido que hacer una pausa Porque este era Rodeado de caníbales Y no me dejaban grabar nada Básicamente Ni comentarlo al final ya Y bueno compañeros Simplemente es eso Deciros que Espero que estas notas de parche Vayan servido de utilidad Espero que por lo menos Haya salido Todo lo nuevo Que han metido en este Nuevo notas del parche Que creas o no Es bastante importante Saberlo Porque es un cambio Que quieras o no Molan bastante Como por ejemplo El tema de la pared Que recordad Que ahora yo voy a ponerme Cuando pueda Terminar de fortificar eso Un poquito Para tener una base Estructurada Para las siguientes notas de parche O para los siguientes vídeos Que necesitamos comentar O similares También quiero aprovechar Si me metéis Un minutito Antes de que os vayáis Deciros simplemente Que queréis ver En los siguientes vídeos Del de Forrest Recordad que Para las siguientes notas de parche Falten unos 14 días Así que calculad Que hasta dentro de 15 días Si no subo otra cosa No habrá de Forrest Pero si es verdad Que tenemos preparado Dos vídeos pequeños Bueno pero no Dos vídeos no mentira Un vídeo Que será Encontrar al muñeco de Timmy Recordad El muñeco sale En la escena de Timmy Vale Pues ese muñeco se puede Coleccionar Por el sitio Alguien no lo sabe Y habría que buscar Las piezas en diferentes cuevas Nunca he parado A cogerlo todo Pero puedo buscar yo Previamente Y ya luego Ir enseñando poco a poco Como se consigue Vale Simplemente Enseñaros en que cueva Está situada cada pieza Y como montarlo todo junto Vale Simplemente Es un coleccionable Como por ejemplo Como puede ser Por ejemplo La raqueta Que aquí Ahora mismo no lo tengo Porque esta es repartida diferente Que no sirve de mucho Pero bueno Es un coleccionable de más Vale Como que también puede ser Por ejemplo Coleccionar Todo lo que se llaman Los pasajeros Pero los pasajeros Ya es una tarea Un poco más ardua Aparte Que todavía estoy esperando Un poco más para hacerlo Que también puede ser Otro posible vídeo En un futuro Pero prefiero que Se renueve todo esto Vale Que hay un par de parches más Para que quede todo bien Y que en sentido Que se pueda encontrar La lista al completo Y nada compañeros Simplemente para deciros eso Me gustaría ver En un futuro vídeo Aparte de De lo que Acabo de comentar De conseguir el muñeco Que ese ya es un vídeo Que va a salir Obviamente Tranquilo Estoy preparándolo Me gustaría ver Una serie de fores En plan en sentido Yo empezando completamente De cero Sin nada En plan para que veáis Como subimos Cinco primer minutos Dándole algunos consejos De como montaros la base Y cosas similares Y luego por supuesto Sería en plan Esta es mi idea De como sería un Let's Play Para que sea algo interactivo Para que sea algo divertido No sea simplemente un Let's Play De verme como yo juego Sino simplemente quiero que La gente interactúe en el Let's Play Por tanto Mi idea es esa Los cinco primeros minutos Por si Los primeros veinte minutos De Let's Play En el sentido de Como sería para montar Mi base principal Para eso revivir Para ir solventando las cosas Ya que empezaríamos sin nada Sin recursos y sin nada Y luego a partir de ahí Sería un poco en plan Necesitaría vuestro apoyo Para montar la base ¿En qué sentido? Pues básicamente Ustedes me iré dando ideas Por ejemplo No sé Busca la manera Por ejemplo De hacer una chimenea Y ahí yo buscaré ideas O similares O buscaré cosas así Por ejemplo Hacer una base de dos pisos Hacer una base de dos pisos No lo curramos un poco Hacer una base de dos pisos O sea Ese tipo de cositas Para que sea un vídeo interactivo Le encantó Yo haré más o menos Lo que usted puede ir diciendo Y voy a darme ideas En los comentarios Y demás Para que sea un vídeo interactivo Entre ustedes Y yo Eso sí Eso será también En 2.0 Para que sea un poco más dinámico Y sea más cercano El acercamiento Entre nosotros Y así digamos Un poco Como quien dice Crecimos Esta gran familia De compañeros Que somos todos Y nada Y nada Y poco más compañeros Espero que os haya gustado este vídeo Por supuesto Si os ha gustado No queda de más Que deis al botón de like O simplemente prefiero Que en vez de dar el botón de like Me pongáis un comentario Diciéndome Si os interesó Este Notas de Patches Si os molan Estos nuevos cambios Por ejemplo La pared esa nueva Que va a dar mucho juego A la hora de personalización O simplemente el tema De las semillas Que al final parece Que no sea un caso De nuestro llamamiento No sé Comentad a vosotros Que veréis Estos Notas de Patches Y aparte también Si me salte algo Que es importante Y a lo mejor no lo comenté También podéis dejarlo Y así también Otros usuarios También Otros compañeros Podrán verlo Y nada No me explayó mucho más compañeros Que siempre Al final Me voy metiendo 5 minutos Comentando mis cositas Y demás Como quien dice Como siempre digo Un saludo Un fuerte abrazo Soy Fernando de Vision Freaky Y nos vemos en próximos Vídeos Chao chao Adiós